¿Estás entrenando junto a tu rival venezolana, Yuli Mar Rojas? Sí, todos los días. ¿Cómo lo llevas eso? Pues dependiendo, hay meses que mejor y otros que peor, ¿sabes? Pero en general yo lo veo como una oportunidad de la leche. O sea, poder entrenar con la ahora ya así mejor de la historia es la hostia. Todos los días tengo que estar al 100%. Y si estoy al 90, digo, es que lo estoy haciendo un carajo. Y ella todos los días se entrena al 120. Ella hace unos años sí que estaba como más, no estaba acostumbrada a entrenar a otro nivel, más despistada, se cuidaba menos, pero ahora se le metió en la cabeza ser la mejor, ser la mejor, ser la mejor. Y es que todos los entrenamientos con Yuli son tan exhaustivos que llegas a casa ya cansada del entrenamiento de Iván y encima cansada de estar pensando que tengo a esta tía todos los días, de un metro veinticuatro, dándome por saco. Mi compañía de entrenamiento acaba de batir récord del mundo, mi entrenador acaba de batir su segundo récord del mundo como entrenador. Y luego me quedaba así pensando y decía, atrás, que en el Campeonato de Europa bien, pero en los Juegos Olímpicos le tengo que ganar. Yo pienso que soy una afortunada, ¿sabes?, por entrenar con ella, porque la veo y la puedo observar, analizarla. El día que ella tenga un mínimo fallo, pues yo, boom, atacarla y sabes, Yuli, no estés viendo esto. Yuli ha cambiado muchísimo y ahora ella me respeta muchísimo, no me ve como inferior a ella, ella ve que yo me esfuerzo muchísimo, estoy entrenando un montón. A mí eso me da fuerza para seguir yo motivada y cada día, pues, hacer un pasito más, ¿sabes? Y en plan ella dije, ¿qué puedo mejorar yo ahora mismo para ser mejor que ella? Y dije, puedo aún afinar más y estar más flaca y eso va a hacer que yo vuele más. Entonces, el lunes por la mañana me puse en contacto con un nutricionista, con Roberto, y le dije, no te conozco de nada, me han hablado muy bien de ti, quiero que me hagas estar sequísima y volar este verano. Y desde entonces fue lo que hice. ¡Gracias!